Nicaragua está poniendo más requisitos de los normales, dijo Héctor Rodríguez, director general de Migración y Extranjería, durante una entrevista para medios salvadoreños. Según el funcionario, el proceso para ingresar por vía terrestre a ese país centroamericano ha cambiado y esto podría afectar a los turistas. Además del pasaporte, los salvadoreños necesitarán haber completado un formulario de solicitud de ingreso que puede ser solicitado en la Embajada de Nicaragua, así como en la Dirección General de Migración y Extranjería. Una vez haya completado la información, deberá enviarla por correo electrónico al Ministerio de Gobernación de Nicaragua. Según los nuevos requisitos de ingreso, dicho formulario deberá ser enviado con al menos 7 días de anticipación, de lo contrario el turista se expone a que se le niegue su ingreso a Nicaragua. La medida aplica cuando se trate de una visita personal, familiar o grupal para participar en actividades turísticas, culturales, religiosas, deportivas, negocios o simplemente de tránsito por territorio nicaragüense, así lo indica un comunicado emitido por Migración y Extranjería de El Salvador. El pasado 11 de junio, tres monjas salvadoreñas y otros 29 acompañantes estuvieron 23 horas retenidos en la frontera El Guauzale, sin que las autoridades migratorias nicaragüenses les explicaran el motivo de haberles impedido la entrada. La recomendación de las autoridades de migración de El Salvador a sus connacionales para que descarten los viajes a Nicaragua, llegó a las puertas de las vacaciones en este país por sus fiestas patronales, época en la que salvadoreños llegan a Nicaragua para hacer turismo. Finales de junio y el mes de agosto, junto con Semana Santa y diciembre, son los periodos picos en la entrada de salvadoreños al país, según evidencian las estadísticas del Instituto Nicaragüense de Turismo. La advertencia de migración surge días después de que el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, viajara a Nicaragua, para celebrar junto al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, los 38 años de la Revolución Sandinista. El Salvador Sánchez, viajara a Nicaragua,